Música Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y yo sin verlos Música Escribo una carta, hablo con ellos, lo que quisiera es mejor verlos Música Que triste los días, que triste el momento, cuando me acuerdo de sus consejos Música A Dios yo le pido, la Virgen me ayude, que yo muy pronto regrese a abrazarlos Música Maldita pobreza Música Tú de mis padres, me has separado Música Solo y muy triste Música Música En otras tierras, solo he vagado Música Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Música Música Que triste se escuchan, esos consejos, las bendiciones de los padres Música Música Siento tristeza, derramo el llanto, cuando se llega el día de sus cumpleaños Música 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 Tu de mis padres, me has separado Música Música en otras tierras solo he vagado, solo le pido a mi Dios que algún día me deje mirarlos. Pa' empezar que se arranque la banda, pa' tomar no se ocupa motivo, que traigan del 18 bucaras, hoy traigo gusto, así de sencillo, esta noche yo quiero brindar, para mi es ganancia, porque hoy sigo vivo. A Diosito mucho le agradezco, por todo lo que me ha concedido, hoy no veo por qué no he de gastarme, unos cuantos pesos rodeado de amigos, esta vida me ha dado bastante, mucho he ganado y también he perdido. Es mi orgullo, mi hermosa familia, y por ello mucho he trabajado, hoy no vivo rodeado de lujo, solo que tengo huevo me ha costado, por mis hijos ofrendo mi vida, y a mis amigos te brindo mi mano. No lo niego, tengo algunos vicios, y a las cartas me gusta apostar. Me apasiona llegar a un palenque, y algunas bellezas supe conquistar, no son muchas, no más las que ocupo, la vida es muy corta y hay que disfrutar. Y vámonos hasta Puerto Amate con Humberto Reyes. He nacido allá en Puerto Amate, orgullosamente guerrerense, es un lindo ranchito en la sierra, donde a mis amigos los invito siempre, con mi gran santo niño de Atocha, el día 29 del mes de noviembre. Soy feliz cuando estoy con mi gente, mis hermanos, mis padres y amigos, las guitarras me sacan el gusto, me pone contento escuchar los corridos, que me canten entre hierba y plomo, a mi ahijado Jorge, que fue un gran amigo. Puerto Amate y mi chaco Tepé, donde voy yo los llevo conmigo. Voy camino hacia la inaculada, donde alegre cantan los gallos finos, vamos a ir preparando navajas, acá los espera su amigo el cepillo. Yo nací allá por tierra caliente, entre cerros de la Sierra Verde, la pobreza conozco de niño, y donde estoy yo no olvido a mi gente, hoy bendito sea Dios trabajando, en mi bolsa no faltan billetes. Trabajando en Estados Unidos, he logrado lo que antes soñaba, ustedes que trabajan a diario, saben bien lo que cuesta librar, hoy no tengo dinero de sobra, pero muy pocas cosas me faltan. Con dinero que traiga en mi bolsa, y una Barbie pa' matar el tiempo, no me gusta ser exagerado, pero tampoco pienso en que es cuento, si alguien dice que soy malgastado, es mi lana y así ando contento. Voy a disfrutar de la gran vida, y a gastar hasta donde se ofrezca, no soy de esos que lo van guardando, y que a diario de todos se quejan, al morirse no se lleva nada, al que no ha trabajado le queda. Si el dinero no sobra no le haces, me conformo que vaya alcanzando, a la vida no le veo problemas, mientras pueda seguir trabajando, y si esperas tu dinero de lo alto, te la vas a seguir pellizcando. Cuando muera quiero que me lleven, a la tierra donde yo naciera, y sin llantos me den sepultura, si es posible que sea en mi parcela, soy consciente de un dicho que dice, vos a la hora que mundo ahí te quedas. No estés triste, por lo que ha pasado esta noche entre tú y yo, que no es pecado cuando se hace con amor. No tengas miedo, no tienen por qué saber lo que hiciste conmigo, y aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo. No te preocupes, anda, ven, dame otro beso, que el testigo no va a decir nada, yo me encargo de eso. Luna llena, no le digas a nadie, que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire. Luna llena, con pie se traviesa, también tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura, perdimos la cabeza. Luna llena, con pie se traviesa, Déjame llevarte a la cima de la felicidad, y es muy normal si se te vuelve necesidad. No te atormentes, no tienen por qué saber lo que hiciste conmigo, y aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo. No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca, que el testigo no va a decir nada, quítate la ropa. Luna llena, no le digas a nadie, que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire. Luna llena, con pie se traviesa, también tú tienes la culpa, también tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura, perdimos la cabeza. Sierra del Pino Mayor, hoy les traigo este corrido, y a la familia Lucena, su destinación les pido, por la muerte de Josué, que de este mundo se ha ido. Josué vivía en la aurora, su novia en un campo morado, pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro, siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado. Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó, que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó, no estaba a gusto con una, quería vivir con las dos, y a ti fue lo que a su suelo, esto ya no le gustó. como no quería problemas, con su suelo se arregló. Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos, decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó. El día 12 de septiembre, 2004 fue un domingo, el bajo a campo morado, con su niño y un amigo, de regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo, dos balazos de escopeta, su suegro le disparó, pero él también, pero él también con su nueve, once balazos le dio, con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió. Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida, tu adicción por las mujeres, te llegó a perder la vida, en vida no demostraste, que tú siempre las podías, porque la que te gustaba, a tu lado la tenías. Tuve la suerte de entrar, a los Estados Unidos, aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido, y ya para regresar, salía por San Isidro. En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía, haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía, pa cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día. Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos, unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito, y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido. Tuve la suerte de entrar, a los Estados Unidos, aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido, y ya para regresar, salía por San Isidro. En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía, haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía, pa cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día. Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos, unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito, y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido. ¡Suscríbete! 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 Voy a morirme en la raya, disfrutando de la vida, aunque no tengo un amor, que me haga compañía, no más tengo pasatiempos, con mujeres con cuina. Aunque sea por un rato, ellas me dan alegría, quitándome esta tristeza, con sus bonitas caricias, pasando un rato agradable, con mujeres muy bonitas. Adiós, mujeres hermosas, ya me voy a retirar, pero las llevo en mi mente, pa' poderlas recordar, el día que me encuentre ausente, nunca las voy a olvidar. Voy a morirme en la raya, disfrutando de la vida, aunque no tengo un amor, que me haga compañía, no más tengo pasatiempos, con mujeres con cuina. Aunque sea por un rato, ellas me dan alegría, quitándome esta tristeza, con sus bonitas caricias, pasando un rato agradable, con mujeres muy bonitas. Adiós, mujeres hermosas, ya me voy a retirar, pero las llevo en mi mente, pa' poderlas recordar, el día que me encuentre ausente, nunca las voy a olvidar. Vengo de la mera sierra, estoy alegre y contento, no me hacen las desveladas, cuando me estoy divirtiendo, además soy de palabra, lo que digo lo sostengo. Me gusta todo lo bueno, y a las damas las respeto, su cariño me lo gano, como todo un caballero, los amores a la buena, son mejor que con dinero. Soy el hijo de la sierra, y traigo mis carros nuevos, me gusta bailar mi cuaco, cuando voy a un jaripeo, siempre dinero en la bolsa, y a la mujer que más quiero. Esta vida es muy bonita, por eso hay que disfrutarla, que me toquen mis corridos, y que suenen las escuadras, vamos a alinearnos todos, porque la noche se alarga. Que sirvan cerveza y vino, y perico del más bueno, que toquen dueto armadillos, el corrido de modesto, también la vida prestada, mi alma triste y timoteo. Soy el hijo de la sierra, y traigo mis carros nuevos, me gusta bailar mi cuaco, cuando voy a un jaripeo, siempre dinero en la bolsa, y a la mujer que más quiero. Haremos un homenaje, a Sareo Franco Alcantara, con la tristeza que traigo, me dan ganas de llorar, sin beberla el pobrecito, lo tuvieron que matar. A visitar a su sobrino, Sareo llegó a la prisión, al salir ya era muy noche, le hicieron la ejecución, todos nos imaginamos, que le jugaron traición. Dicen que era el seremo, principal de los barreras, por eso como buen gallo, se paseaba donde quiera, le hicieron la ejecución, sin darle tiempo siquiera. Así es como hasta la fecha, esta desapareció, quizás descansen sus restos, en un panteón clandestino, Diosito que de él se encargue, así sería su destino. La fe que tengo es muy grande, el padre lo ha de cuidar, deseo que le abran las puertas, y entre adreno celestial, mientras sus torturadores, perdón no van a alcanzar. Por donde quiera hay personas, que matan hasta mujeres, ni las viejitas se salvan, las matan y las esconden, y dicen que son valientes, recalcando que muy hombres. Chirpancico y te lo lo aman, es a sus autoridades, justicia les pediremos, para los que hablan verdades, para esos hombres valientes, que nunca han sido cobardes. Arriba, arriba guerrero, Veracruz y Michoacán, me despido con el gusto, de volverles a cantar, los valientes de Guerrero, los debemos recordar. Sierra del Pino Mayor, hoy les traigo este corrido, y a la familia Lucena, su resignación les pidió, por la muerte de Josué, que de este mundo se ha ido. Josué vivía en la aurora, su novia en campo morado, pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro, siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado. A su hermana se ha llevado, ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó, que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó, no estaba a gusto con una, quería vivir con las dos, y aquí fue lo que a su sueño, esto ya no le gustó. Como no quería problemas, con su suegro se arregló, tenia que olvidarse de una, no podía tener las dos, decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó. El día 12 de septiembre, 2004 fue un domingo, él bajó a campo morado, con su niño y un amigo, de regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo, dos balazos de escopeta, su suegro le disparó, pero él también con su nueve, once balazos le dio, con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió, tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida, tu adicción por las mujeres, te llevó a perder la vida, en vida lo demostraste, que tú siempre las podías, porque la que te gustaba, a tu lado la tenías. Un tiempo fui campesino, y desde muy niño, me enseñé a sembrar, pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar, me convertí en trapicante, primero ayudante, de un hombre famoso, pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso, mucho anduve trabajando, allá por Durango, y por Zacatecas, por muchos otros lugares, allá por Nogales, también agua aprieta. Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero, pero no pude aguantarme, tuve que jugarme, con mis compañeros, me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles, y cuando estoy con mi gente, toquen armadillos, para estar alegres, cantando ya me despido, del rancho querido, que me vio nacer, este rancho de la palma, tengo tantas ganas, de volverlo a ver. Me compuse este corrido, antes de que yo me muera, para poderlo escuchar, antes que me echen la tierra, que toque el dueto armadillos, sus corridos y rancheras. A Dios le pido licencia, para poderlos escuchar, cuando lo estén escuchando, las bandas y grupos más, me darán tanta alegría, por los a ellos cantar. Estos bonitos corridos, que han sido mi inspiración, de un gran amigo de ustedes, que compuse con amor, para que ustedes lo escuchen, por esta hermosa región. Con sacrificio y esfuerzo, escribí yo estos corrinos, porque yo no fui a la escuela, y navegó para escribirlos, pero los canto con gusto, para que puedan oírlos. Y así me la voy pasando, componiendo mis corridos, aquí nada más pensando, para poder escribirlos, esperando que algún día, yo pueda grabar un disco. Ya con esta me despido, pidiendo yo una disculpa, a todos los radio oyentes, si algún día ustedes lo escuchan, no soy bueno para cantar, pero le hacemos la lucha. ¡Ahora Guillermo! No es triste por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Pero es pegado cuando se hace con amor No te atormentes, no tienes por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien, vivimos un testigo No te preocupes, anda, ven, dame otro beso El testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Y una hierana No le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión Que nos bancaba ese aire Y una hierana Cómplice traviesa También tú tienes la culpa Que lo hago tu ternura Perdimos la cabeza Y arriba todas las mujeres No tengas miedo Déjame llevarte a la cima De la felicidad Es muy normal si se devuelve necesidad No te atormentes No tienes por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien, vivimos un testigo No te preocupes, déjame besarte de los pies de la boca No te preocupes, déjame besarte de los pies de la boca No te preocupes, déjame besarte de los pies de la boca Que hicimos el amor con tanta pasión Que nos faltaba ese aire Luna llena Cómplice traviesa También tú tienes la culpa También tú tienes la culpa Que bajo tu ternura Perdimos la cabeza Hay veces que nos matan las penas Y hay que disiparlas Y hay que disiparlas cantando Esta vez cantaré con tristeza No me juzguen si me ven llorando Estos versos hoy van con cariño Del mérito guauca don Leno Arellano Fue domingo del 2021 El mero 14 de febrero Nunca van a olvidar esta fecha Por la gran pérdida que hoy tuvieron Hoy recuerdan con mucho cariño Toda su familia al viejo don Leno Dedicando sus mejores años A cuidar de sus hijos queridos Ayer guauca guerrero lo vieron Trabajando familia y amigos Porque allí fue en donde nació el hombre También fue su cuna cuando él era niño La Cote fue donde hubo un buen tiempo Donde el viejo don Leno vivió Ahí se trajo a vivir su familia Su amistad sincera a muchos les dio Siempre con su buen comportamiento Un sinfín de amigos ahí conoció Que Dios me lo guarde en la gloria viejo Leno De parte de Tejo, Raúl Y Tolieto, el flaquito Hasta el cielo viejón Por su forma de vivir la vida Hoy muchos lo van a recordar Nunca le gustaron los problemas Siempre muy derecho se supo portar Los que lo conocieron lo saben Que solo amistades sabían cosechar Siempre hay que agradecerte tus hijos Porque siempre les diste consejos Guadalupe, Carmelo y Alonso Y Raúl aunque se encuentre lejos Se lamenta de no haber estado Con el viejo en su último momento Adiós viejo que mi Dios te guarde Yo jamás en mi vida te olvido Ya no voy a verte en mi regreso Me perdonas por no estar contigo Te dedico estos versos Raúl Y el flaquito tu nieto querido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasan los días Pasan los meses Pasan los años Y yo sin verlos Escribo una carta Hablo con ellos Lo que quisiera Es mejor verlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando me acuerdo De sus consejos A Dios yo le pido La Virgen me ayude Que yo muy pronto Regresa a abrazarlos ¡Maldita pobreza! Tú de mis padres Me has separado Solo y muy triste En otras tierras Solo he vagado Solo le pido a mi Dios Que algún día Me deje mirarlos ¡Qué triste se escuchan Esos consejos Las bendiciones Las bendiciones De los padres Siento tristeza Derramo el llanto Cuando se llega El día de sus cumpleaños ¡Maldita pobreza! ¡Maldita pobreza! ¡Maldita pobreza! ¡Maldita pobreza! Tú de mis padres Me has separado Solo y muy triste En otras tierras Solo he vagado Solo le pido A mi Dios Que algún día Me deje mirarlos Todos le dicen Saurín Yo no sé Cómo se llama Solo sé Que es buen amigo Y que nació Y en Coetzalá Y en Coetzalá Hoy radica Ya en Chicago De la Unión Americana Contaba con catorce años Y una idea Llegó a su mente Pa' salir de la pobreza Hay que ser inteligente Se fue a los Y una idea Y empezó a rifar Su suerte El que persevera El que persevera Alcanza Eso ya está comprobado Para lograr Para lograr lo que tiene El Saurín El Saurín se la ha rifado Hoy le da gracias Gracias al cielo Por ser tan afortunado Es de los que hablan muy poco Y de eso hay varios testigos Porque se va a respetar Lo respetan sus amigos Cuando tiene gusto el hombre Le tocan los armadillos Siempre ha sido mujeriego Jugador y enamorado Le gusta rifar su suerte En los palenties de gallo Y le atora lo que sea Muchos ya lo han comprobado Quiero mandar un saludo Al compa Junior Guzmán A Cuetzalá del Progreso Y también a Michoacán En diciembre y en febrero En los gallos lo verán Está de luto la mafia Porque el señor se marchó Así lo dijo la alarma La radio y televisión Y hasta mostraron la caja Y que adentro estaba yo Unos dicen que estoy muerto Otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero Hoy que está el mundo A mis pies Voy a seguir por los cielos Y seguiré siendo el rey Manejo muchos millones En los cinco continentes Con todas mis inversiones Muevo millares de gentes Aquí no existen errores Y el que los hace se muere Subir no tiene trabajo El trabajo es sostenerse He visto darse por rasos A esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro Jugándola de valientes A todo lo que les digo No crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido Morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos Ni modo que esto sea un cuento Manejo muchos millones En los cinco continentes Con todas mis inversiones Muevo millares de gentes Que sigan llevando flores Esos que creen en mi muerte Todos le dicen saurín Yo no sé cómo se llama Solo sé que es buen amigo Y que nació ahí en Coetzalá Hoy radica ya en Chicago De la Unión Americana Contaba con catorce años Y una idea llegó a su mente Pa' salir de la pobreza Hay que ser inteligente Se fue a los United States Y empezó a rifar su suerte El que persevera alcanza Eso ya está comprobado Para lograr lo que tiene El saurín se lo ha rifado Hoy le da gracias al cielo Por ser tan afortunado Es de los que hablan muy poco Y de eso hay varios testigos Porque se va a respetar Lo respetan sus amigos Cuando tiene gusto el hombre Le tocan los armadillos Siempre ha sido mujeriego Jugador y enamorado Le gusta rifar su suerte En los palenties de gallo Y le adora lo que sea Muchos ya lo han comprobado Quiero mandar un saludo Al Compa Junior Guzmán A Coetzalá del Progreso Y también a Michoacán En diciembre y en febrero En los gallos lo verán Se llama El Reventón de Lujo Para todos ustedes Ahí le va Voy a morirme a mi modo Con un reventón de lujo Y quiero que en mi velorio Nadie se vista de lujo Quiero bocanas y polvo Para despedirme a gusto También quiero que me vele En la cantina del pueblo Y que mis barbís me lleven Una prenda de su cuerpo También quiero que se arregle Para irnos juntos al cielo Voy a morirme a mi modo Y lo voy a hacer rolando Y quiero que mi velorio Que sea el reventón del año Marra libre para todos Para ponerle a dos manos No quiero que me echen borras Y que me hagan un corrido Ay que buen cuartera el compa Quiero un hombre distinguido Mejor brindemos ahora Hoy que toda mi vida estoy vivo Hay a los que espero con paz No más no se tarden tanto Para ver más de las otras Y sigamos periqueando Saben que no hay vuelta de hoja Tenemos que ir calocando Voy a morirme a mi modo Y lo voy a hacer rolando Y quiero que mi velorio Que sea el reventón del año Barra libre para todos Para ponerle a dos manos Nací en un rancho apartado De la civilización En sus brazos Mi abuelita Me recibió al nacer yo En ese tiempo Mis padres No tenían para un doctor Un petate fue la cama Donde a este mundo Y en los pechos de mi madre Lo más preciado encontré Que es el sagrado alimento Para un pequeño bebé Fue un día 5 de septiembre 55 fue el año Cuando a este mundo llegó Este humilde mexicano Que ahora con gusto y cariño A ustedes está cantando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No más porque la no digan Fallaron dos muertos muertos Al fondo de una parceria Como era de Emilio Guerra El prometido de Estela Y el otro de Laura Maris La maestra de la escuela La última vez que esté bien Ella lo mandó llamar Cariño de la rabia Tú no te puedes casar Decías que mi amor Era cuestión de esperar Y sigue, y sigue vertical Para mi gente ya lo tengo Tú no puedes hacerme Qué pensará mi papi No puedes abandonarme Después que te dé y me verás No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Te rompió mi novia Pedir por ti mi amor Se acabó Que te sirva de experiencia Lo que el padre se pasó No sabía que estaba armado Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abril Saco una escuadra Saco una escuadra cortita Con ella de Dios respiro Luego se mato la brisa Y sigue, y sigue Mertín Dinado Saludos para mi hermanita Magdalena Gómez Yo no sé lo que pasa conmigo Que me acuerdo de ti A cada rato Muchas veces sin darme yo cuenta Se me nublan los ojos de llanto ¿Qué me diste mujer? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me diste? Que te quiero tanto Eres mala mujer Eres mala Eres mala Eres mala Con mi corazón Cantinero Sírvame otro trago Y cantemos La misma canción Si acaso me miras llorando Es que estoy recordando a tu amor Qué bonito Pero qué bonito Cuando a mí te entregaste completa Esas noches de amor que me diste Hoy destroza mi vida desierta Y échale con sentimiento Mertín y Lado Eres mala mujer Eres mala mujer Eres mala Con mi corazón Cantinero Sírvame otro trago Y cantemos la misma canción Y si acaso me miras llorando Es que estoy recordando tu amor Qué bonito Pero qué bonito Cuando a mí te entregaste completa Esas noches de amor que me diste Hoy destrozan mi vida desierta Y sigue los éxitos Con el único dueto San Pirano 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 Porque te digo que te quiero Pido a mí Ya me sabes que el amor De este reino Ya no es como antes Cuando mucho te quería Y te adoraba con todo corazón Te voy muy lejos Donde tú jamás me veas Que nunca sepas de mi vida Y me guste Perdón te pido por decirte tantas cosas Pero al pegarlo Te hace grande Y sufrí Poquita fe Poquita fe Yo te lo juro Que tengo Poquita fe Poquita fe Poquita fe Es lo que tengo Para volver con usted Y con mucho cariño Para todos los seguidores De Bertín y Lalo Te voy muy lejos Donde tú jamás me veas Que nunca sepas de mi vida Y me guste Perdón te pido por decirte tantas cosas Pero al callarlo Se hace grande Y sufrí Poquita fe Poquita fe Yo te lo juro Que tengo Poquita fe Poquita fe Poquita fe Es lo que tengo Para volver con usted Al sonar los tambores Esta negra Esta negra Ya mal Hay que sonar De la canta Abrajando a sus amores Que mi negra Soledad La que goza Mi cumple Esta negra Tabe mucho que hará Con su collera colora Por eso le pido Mi negra linda Con su collera colora Mi negra linda Con su collera colora Con su collera colora Como se numbea la alegrita Toledad Con su collera colora Pa' allá y pa' acá Mi negra linda Toledad Con su collera colora Que tuviera la linda Que tiene el gallo Que tuviera la linda Que tiene el gallo De montarle a la gallina Como a caballo Mira como le hace De montarle a la gallina Como a caballo Mira como le hace Cuando la gallina Se cae y el gallo brinca Cuando la gallina Se cae y el gallo brinca La cara de yo pepe Mira la retrina Mira como le hace La cara de yo pepe Mira la retrina Mira como le hace A que yo tengo Se baila en cor De una manera muy singular A que yo tengo Se baila en cor De una manera muy singular Que le da un paso Adelante Que le da un paso Para atrás Que le da un paso Adelante Que le da un paso Para atrás Mira que bello Van a ver el porro colora Un pasito para allá Y aquí para allá Y allá para acá Un pasito para acá Pregúntale a la nera Si lo sabe bailar Un pasito para allá Y aquí para allá Y allá para acá Un pasito para acá En Acapulco Que le doy a poquita A las chicas Que quieren de verdad Mi morenita También güerita A Chaparrita Ella nace blanquita Mi morenita También güerita A Chaparrita Ella nace blanquita A veras de ellas Se las voy a nombrar Su dirección es Hasta la perra A veras de ellas Se las voy a nombrar Su dirección es Hasta la perra Ana María Socorrido Tu pelletela Toda una trama pola Se ve muy linda Como de lona Los decimales Parecen de calor La cara está Te mando de recuerdo Para que tú comprendas Que no te voy a olvidar Que no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrante Ni que tú me comprendas para saber que yo Sigo siendo el dueño de tus dedos El dueño de tu vida, el dueño de tu amor Una carta mamá, una carta mamá Y que diga no te voy a olvidar Una carta mamá, una carta mamá Y que diga no te voy a olvidar Ojalá que él te viva criticando que pa' toda la vida y si me trema Aunque la gente viva criticando que pa' toda la vida y si me trema Pero no sabiendo que yo soy el dueño de este color hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el dueño de este color hermoso y lindo capital Nada me importa que la gente diga que no te voy a olvidar Nada me importa que la gente diga que no te voy a olvidar Pero no sabiendo que yo soy el dueño de este color hermoso y lindo capital Sabiendo que yo soy el dueño de este color hermoso y lindo capital Lo más profundo del corazón Tengo en heraldas y mi canción Yo soy gónica bretán Uy ya no tiene nada Tengo un porro que traigo tú Y la inspiración del corazón Tengo un porro que traigo tú 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 Odia Jango 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 Moria Jenga AudioJungle 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 AudioJungle